Es el Joy One, mami, de David Records Vete conmigo, bebé, yo contigo estaré A donde tú vayas yo siempre te encontraré Y te prometo que toda la vida te amaré Vente pa' acá, yo siempre te voy a amar A donde tú vayas yo siempre te voy a encontrar Nadie como tú me lo hace igual Nadie como tú me va a poder bailar Vente pa' acá, yo siempre te voy a amar A donde tú vayas yo siempre te voy a encontrar Nadie como tú me lo hace igual Y nadie como tú me va a poder bailar Terminamos prendidos en la habitación Después de unos tragos entramos en una noche de pasión Y yo le digo corazón, voy a ser tu razón Para estar contigo y no te pasó Ya sabes mija soy locochón, yo sé que te gusta este cabrón Ya sabes que prende el ton, nos lanzamos para mi cantón Ya sabes mija me desahogo contigo y en el micrófono La pinche motivación, la tengo en un pincheón Si me necesita me marca el ton, para entrar luego luego en la acción Ella me marca cuando yo le doy placer Yo nunca la voy a dejar de querer Esa diablo es mi mujer Y yo soy su razón de ser Por la cual se empieza a enloquecer Vente pa' acá, yo siempre te voy a amar A donde tú vayas yo siempre te voy a encontrar Nadie como tú me lo hace igual No, nadie como tú me va a poder bailar Vente pa' acá, yo siempre te voy a amar A donde tú vayas yo siempre te voy a encontrar Nadie como tú me lo hace igual No, y nadie como tú me va a poder bailar Ya sabes que soy guerrillero Sola a ella la prefiero Solo con ella me aferro Yo por usted me muero Escuche lo que dice este trapero Puro trap verdadero Te soy sincero Contigo baby empiezo desde cero Yo contigo baby no me importa el tiempo Solo quiero que vivas tu mejor momento Si quieres todo conmigo Se te noten el aliento Vente pa' acá Yo siempre te voy a amar A donde tú vayas yo siempre te voy a encontrar Nadie como tú me lo hace igual No, nadie como tú me va a poder bailar Vente pa' acá Yo siempre te voy a amar A donde tú vayas yo siempre te voy a encontrar Nadie como tú me lo hace igual No, y nadie como tú me va a poder bailar A donde tú vayas yo siempre te voy a trabajar Gracias.